Bueno, pues oficialmente ya tenemos con nosotros iOS 18.1, la nueva actualización de tu iPhone. Y es que con esta actualización llega Apple Intelligence. Pero un momentito, asterisco. Si no sabes de lo que estoy hablando te lo resumo muy rápido. Apple Intelligence es la inteligencia artificial de Apple. Estamos en plenos lanzamientos de los nuevos Macs, que son obviamente compatibles con Apple Intelligence, los nuevos iPads y también los nuevos iPhones, la gama 16. ¿Y por qué digo entonces lo de asterisco? Porque sí que es cierto que con esta actualización iOS 18.1 llega a Apple Intelligence, pero ni en español ni en España va a pasar eso. Pero sí que es cierto que si estás en Estados Unidos o tienes el móvil en inglés y cambias la región a Estados Unidos, con esta actualización es oficial. Apple Intelligence ya está aquí. No está completo, ¿vale? Me he estado mirando un poquito las funcionalidades y es cierto que indican que durante los próximos meses, sobre todo diciembre, se esperan actualizaciones que irán añadiendo todo aquello que nos presentaron las primeras veces donde se habló de Apple Intelligence, tanto lo de los emojis, estos emojis que podías crear tú mismo, como también pues otras funcionalidades, yo que sé, esto de la escritura o la serie mejorada, todo eso irá llegando en los próximos meses, como digo, en inglés y en Estados Unidos. Pero por fin tenemos una confirmación por parte de Apple de cuándo va a llegar en nuestro idioma, en español, y va a pasar eso el año que viene, en 2025, en abril. Sé que parece que quede muchísimo, pero piénsalo, tampoco queda tanto. Aún así, con esta actualización han llegado pequeñas cositas que quiero comentarte en el vídeo de hoy, así que después de haber aclarado esto, si te parece, vamos a la mesa y te cuento un par de truquitos que llegan con esta actualización y algunos que me dejé en el anterior vídeo de iOS 18. Pues ya estoy por aquí, vamos a empezar con el primer truco que creo que a muchos os va a gustar, porque han incluido nuevos controles en el centro de control. Y hago nuevos, con muchas comillas, porque no son nuevos controles. Pero sí que es cierto que tal y como se muestra en el centro de control, han variado. Y es que si lo recuerdas, los controles clásicos del centro de control, pues el airdrop, el bluetooth, los datos, el wifi sobre todo, no se podían sacar los controles de forma individual, teníamos que hacerlo pues así. Pues ahora si personalizamos el centro de control y añadimos un nuevo control, si deslizamos a conectividad, ya vas a ver que tenemos el de siempre, el cuadradito con todos, pero también tenemos los iconos por separado. Lo cual a mí me ha permitido poder ponerme ahí el wifi, que ahora no es un atajo, ahora es literalmente el control propio de mi iPhone. El siguiente truco va destinado a todas aquellas personas que hayáis comprado el nuevo modelo de iPhone, el 16, ya sea cualquiera de la gama, Pro, Pro Max, Plus o el 16 normal. Vaya, nos interesa que tenga esto de aquí, el control de cámara. Y es que ahora no solo podemos hacer zoom, como estás viendo, hasta el x5 en mi caso, sino que también han incluido esta personita que lo que hace es activar el modo selfie. Pero no te emociones mucho porque si pensabas que el truco era el poder grabar con las dos cámaras, es decir, ir alternando entre la frontal y la trasera, pues no, eso aún no ha llegado. Para eso tendrás que seguir utilizando Instagram. Si tienes un iPhone con este botoncito, el botón de acción, es decir, el 15 Pro o la nueva gama del 16, pues el siguiente truco te interesa. Si vamos a ajustes y hacemos clic aquí donde pone botón de acción, ya sabes que podemos cambiar la funcionalidad de este botón, podemos hacer que pasen diferentes cosas. Pues como sabéis, aquí podemos ponernos atajos. Esto no es una novedad. La novedad está en lo que podemos hacer ahora con la aplicación atajos. Así que vamos a abrir la aplicación atajos y vamos a crear uno nuevo. La estética ha cambiado un pelín. Y no sé si ya te está empezando a sonar el nombre, pero sabrás que esto del centro de control también se llaman controles. Y de hecho también, para personalizar el botón de acción, también tenemos esta opción de controles. Que casualmente son los mismos, o más o menos casi todos, los que encontramos tanto en el centro de control como en la pantalla de bloqueo. Ahora, estas opciones también las tenemos dentro de un atajo. Por lo tanto, podemos hacer que, por ejemplo, se haga una captura de pantalla, activarlo como atajo y por lo tanto ahora simplemente haciendo clic en el botón de acción, manteniendo pulsado, va a hacer una captura de pantalla. Así de fácil. Te recomiendo un montón que investigues esta nueva opción de atajos. A partir de ahora, los truquitos que te voy a enseñar son extras. Aquellos que no te llegué a enseñar en el vídeo de trucos que hicimos de iOS 18, que te estoy dejando en tarjetita por si no lo has visto. Así que el primer truco lo encontramos en la aplicación Fotos. Y es que si yo ahora, por ejemplo, quisiera editar esta foto, pero imaginemos que fuera una foto clara, no oscura, ¿vale? Y no viéramos exactamente los bordes de la foto, nos dificultará un poco la edición. Ahora podemos hacer clic en los tres puntitos y cambiar el aspecto, si bien claro o oscuro. Una de las mayores novedades que apareció con iOS 18 es la posibilidad de parar o pausar, mejor dicho, pausar un vídeo mientras lo estás grabando. Vamos a abrir la aplicación de cámara y cuando empieces a grabar un vídeo vas a ver este nuevo botón. Eso quiere decir que podemos pausar un vídeo, cambiar el escenario y seguir grabando. Y una vez queramos finalizar, le daríamos aquí. Y ahora sí se habrá creado un vídeo con todos estos fragmentos. Si eres ese tipo de persona que le gusta ponerse sonidos de ambiente, pues lo típico, lluvia o el mar de fondo, pues para estudiar o para concentrarte en cualquier tarea, que sepas que han añadido un par más de estos sonidos. Y además así aprovecho para enseñarte esta opción por si no la conocías. Vamos a ir, por ejemplo, al centro de control y vamos a poner aquí sonidos. Y aquí, en accesibilidad, vas a ver esta opción de sonidos de fondo. Esta opción, como digo, nos va a permitir reproducir sonidos que ya tiene el iPhone descargados, quiero decir, no es una aplicación externa. Si mantenemos pulsado, tenemos el listado completo de todos estos sonidos. Y como ves, hay unos cuantos. De hecho, también podemos subir y bajar el volumen. Y los dos nuevos que han añadido son estos de aquí, noche y fuego. Personalmente, el de fuego es el que más me gusta. Si te gusta organizar las aplicaciones por dentro y quieres tener como los menús que más te interesen en cada aplicación, que sepas que hay dos aplicaciones que se han rediseñado para que puedas precisamente organizarlas a tu gusto. La primera es Salud. Y para los nuevos, esta de aquí es la aplicación Salud, donde el iPhone recoge todos nuestros datos. Si tienes un Apple Watch, el mío se está cargando, también se vincula dentro de esta aplicación. Y aquí es donde podemos ver el tiempo que hemos pasado durmiendo, si hay alteraciones respiratorias. Bueno, pues si vamos a este menú, directamente al resumen. Ahora, manteniendo pulsado, podemos deslizar los diferentes paneles hacia arriba o hacia abajo. Y si solamente os aparecen tres, como a mí, si le damos a editar, aquí aparecen absolutamente todos los datos que recoge esta aplicación. Porque si, por ejemplo, a ti te interesa saber la frecuencia cardíaca en reposo, hacemos clic y ahora se habrá fijado aquí en nuestro panel. Ahora simplemente, como digo, mantenemos pulsado y lo podemos subir o bajar según tal y como tú quieras personalizar esta aplicación. Y en la aplicación Fitness pasa exactamente lo mismo. Aquí hay dos truquitos. El primero es que, como acabo de enseñarte en la aplicación Salud, manteniendo pulsado podemos arrastrar y personalizar la aplicación tal y como a nosotros nos vaya mejor. También si deslizamos, aquí abajo pone editar resumen. Y es que ahora, como pasa con la aplicación Salud, podemos añadir más métricas a nuestro resumen, como un estilo de widgets dentro de esta aplicación. Y si, por ejemplo, yo quiero saber, pues yo qué sé, esto de andar, simplemente, como si fuera un widget, añadimos esta tarjeta y ahora podemos, como digo, arrastrarla y moverla por donde queramos para tener esa información más a la vista. Seguramente te habrá pasado de estar, pues yo qué sé, en una llamada o escuchando una canción y cuando quieras grabar algo en la calle o en el gimnasio, pues esa música se para. Bueno, pues ahora está la posibilidad de que uno no se pare la música y a la vez se grabe ese vídeo con la música que está sonando. Solo tenemos que ir a los ajustes, hacer clic donde pone Cámara y aquí vamos a ver un nuevo menú que se llama Grabar sonido. Aquí podemos seleccionar qué tipo de sonido queremos, grabar en audio espacial, estéreo o mono. Pero atención que aquí tenemos dos nuevas posibilidades, permitir reproducción de audio y reducción de ruido del viento. Si tenemos esta opción activada, como ves, la reproducción de audio no se pausará automáticamente al grabar el vídeo. Si el audio se reproduce a través del altavoz del iPhone, se grabará en formato mono. Así que de esta manera, si estás en el gimnasio y querías grabarte un vídeo, pues que sepas que puedes hacerlo sin que se pare la música. El siguiente truco también es muy estético, pero bueno, quiero enseñártelo. Y lo encontramos en la aplicación Calendario. Ahora tenemos varias vistas del calendario y no me estoy refiriendo a diaria, mensual... No, no. Me estoy refiriendo a que si con estos dedos, bueno, con estos dedos amplías o contraes, puedes cambiar la vista por horas de ese día. Y por lo tanto, puedes conseguir que la vista sea mucho más simplificada de 6 de la mañana a 11 de la noche. O si no, con el propio dedo ampliamos como si fuera una foto y ahí tendríamos ya por minutos. Vamos con el siguiente porque lo encontramos dentro de la aplicación Calculadora. Que ya sabes que Calculadora se ha actualizado con iOS 18 y ahora es una calculadora mucho más pro porque detecta las fórmulas matemáticas. Eso, por cierto, lo encontramos dentro de este icono y haciendo clic en donde pone Notas matemáticas. Vale, aquí tengo yo algunos ejemplos que he hecho con el iPad, ¿vale? Y quiero enseñarte uno de los truquitos que más me llamó la atención cuando salió iOS 18 y yo no sé por qué no lo incluí en el anterior vídeo. Y es que, por ejemplo, imagínate que has hecho esta operación y en cambio de 2 por 8 querías poner 2 por 9. Bueno, pues en cambio de rehacer esa fórmula, simplemente con tu dedo haces clic en el numerito que has escrito y aparecerán estas líneas. ¿Para qué sirven? Pues para regular el número. Porque si yo ahora tiro hacia un lado o hacia otro, como ves, la fórmula y por lo tanto el resultado va cambiando. Siguiendo con la calculadora, el siguiente truco también creo que te va a gustar mucho. Y es que yo si, por ejemplo, aquí en mi teclado yo pongo una operación matemática, pues 2 por 8 otra vez, automáticamente la que yo pongo el igual me aparece el resultado tanto en el teclado como también a la hora de escribir me aparece en amarillo como el resultado. Esto ya lo vimos en trucos de iPadOS 18, pero he recibido algunos comentarios de Judith, esto a mí no me pasa, ¿por qué no me pasa? De base viene activado, pero entiendo que a lo mejor hay casos que no esté activado, no sé el por qué. Así que tienes que activar esto dentro de los ajustes. Y aquí dentro en las opciones del teclado vas a ver esto que se llama mostrar resultados matemáticos. Si está activado va a aparecer, pero si está desactivado, amiga, activalo para que te parezcan. Esto de aquí es un SSD. Este SSD lo utilizo un montón en mi iPhone para pasarme vídeos. Sobre todo lo que grabo en logarítmico para ir mucho más rápida, pues directamente lo enchufo así y pues lo empiezo a utilizar como si fuera un accesorio más. Pues que sepas que con iOS 18 podemos formatear los discos duros directamente desde el iPhone. Y esto lo destaco porque mucha gente no tiene ordenador. Es que literalmente todo lo hace con el iPhone. Y a lo mejor te has comprado pues un disco duro o un SSD y no tienes dónde formatearlo o si está apetado pues no sabes cómo borrar todos los archivos. Bueno, pues que sepas que ahora desde tu iPhone puedes hacerlo. Vamos a ir a la aplicación Archivos, tal cual. Y aquí en el apartado Explorar, donde aparecen pues todas estas etiquetas o las ubicaciones directamente, aparecerá ese disco duro o ese SSD o esa tarjeta de memoria o lo que le hayas instalado que tenga memoria interna. Te va a aparecer aquí dentro de las ubicaciones. Y ahora, si mantenemos pulsado, vamos a poder borrar esa unidad. Así que si querías formatear alguna unidad, que sepas, como digo, que ahora se puede hacer desde tu iPhone. El siguiente truco, hago un pequeño matiz porque ya lo enseñé en el vídeo de iPad. Es decir, en los truquitos de iPadOS. ¿Qué pasa? Que muchísima gente no veis ese contenido porque no tenéis iPad. Pero, supongo que la mayoría ya lo sabéis, pero lo aclaro por si acaso. Todos los truquitos, la mayoría de ellos, el 90% de trucos que yo enseño en el dispositivo iPad, son exactamente los mismos que encontramos en el iPhone. Pero para no repetirme mucho, pues los voy distribuyendo. Por lo tanto, yo te invito a que veas también el contenido de iPad, a pesar de que no tengas ese dispositivo concreto, porque la mayoría de ellos también te sirven en tu iPhone. Pero como sé que no lo habéis visto, pues voy a incluir ese truquito aquí dentro. Y es el hecho de cambiar de color los títulos en las notas. Entonces, lo que podemos hacer es que dentro de las opciones de editar esta nota, verás que aquí aparece una A mayúscula y una A minúscula. Estos son los formatos del texto. Cuando tú haces clic, ahora podemos seleccionar si queremos un título, encabezamiento. Pues como ves, puedes poner un encabezamiento, pero aquí puedes cambiar el color de la letra. Y ahora podemos ponerle estos de aquí, morado, rosa, naranja, turquesa o azul. Lo cual quiere decir que si ya has escrito el título porque es una nota antigua o estás tomando apuntes en la uni, puedes simplemente subrayar el título. Y ahora aquí, en formato, hacer clic y darle a naranja, por ejemplo. Y de esta manera, organizar, por ejemplo, como digo, los apuntes para que quede todo más ordenadito y mejor construido. El siguiente truco lo encontramos en la aplicación Recordatorios. Y es que ahora, cuando eliminamos un recordatorio porque o bien nos hemos equivocado o bien pensamos que ya no lo queríamos hacer, pero lo quieres recuperar, ahora han añadido una nueva lista. Y aquí abajo del todo encontraremos esta nueva opción, Recién eliminado. Y si hacemos clic, encontraremos aquellos recordatorios que hemos eliminado en los últimos 30 días, igual que pasa con las fotos. De esta manera, podemos o bien trasladarlo otra vez a cualquiera de tus carpetas o eliminarlo de forma definitiva. El siguiente truco lo encontramos en la aplicación Tiempo. Y esto me lo habéis preguntado por Instagram porque a veces he compartido alguna captura y tanto este como el siguiente truco me habéis dicho, Judith, ¿por qué te aparece así esta opción? ¿Qué has hecho? Bueno, te lo enseño. Si vamos a la aplicación Tiempo, arriba verás que pone Casa. Y es que ahora podemos organizar el tiempo según ubicaciones que nosotros queramos marcar. Por ejemplo, si no recuerdo mal, te deja elegir entre Casa o Trabajo. Igual que pasa con la aplicación Mapas. Esto se va a activar dentro de nuestra ficha de contacto. Para ello vamos a ir a la aplicación Contactos y arriba del todo aparecerá nuestra tarjeta. Hay una opción que se llama Añadir direcciones. Y aquí es donde podemos elegir qué dirección es. Si Casa, Trabajo, Escuela, Otro o Añadir direcciones personalizadas. En el caso de que selecciones Casa o Trabajo y tengan diferentes ubicaciones y por lo tanto diferente tiempo, esto aparecerá reflejado en la aplicación Tiempo como te he enseñado. Y el siguiente truco que también me habéis preguntado mucho es ¿por qué tengo yo dos teclados unidos? Y supongo que lo sabes, pero por si acaso aquí en la bola del mundo podemos cambiar el teclado. Pues arriba del todo a mí me aparece como Español e Inglés junto. Pues esta es una nueva opción de iOS 18. Y si vamos dentro del apartado de teclados, como he hecho yo ahora mismo, que le he dado a configuración, aquí arriba donde pone teclados, vas a ver que yo tengo puesto que soy bilingüe. Pues esto sirve para que cuando yo ponga una palabra en inglés como también en español, me lo detete de la misma manera y no me la autocorrija o directamente no te ponga que tengas una falta de ortografía. Métete igual hello que hola o I know. Así que es una forma mucho más rápida para poder escribir sin que te vaya saltando el corrector. Para el siguiente truco hay que tener un poquito de cuidado. Y es que en diferentes países, aquí en España, o mejor dicho, aquí en Cataluña, creo que no se puede porque no me ha dejado, las tarjetas para el transporte público también te las puedes poner aquí en la cartera. Ya te digo, aquí en Barcelona concretamente, si eres de Barcelona, que sepas que la T-Movilitat no me deja ponérmela, ¿vale? Bueno, el truco está en que para poder utilizar una tarjeta a la hora de pagar, como ves, me ha saltado el Face ID porque obviamente necesita una verificación. Pero hay ciertas tarjetas que a lo mejor no quieres poner el Face ID porque no es de dinero o te da un poco igual, porque lo que quieres es pasar rápido. Para hacer eso tenemos tira los ajustes. Y en la opción de cartera y Apple Pay, si deslizas un poquito, vas a ver esta opción de tarjeta Express. La tarjeta Express para transporte público que elijas funcionará automáticamente sin necesidad de Face ID ni código, incluso cuando sea necesario cargar el iPhone. Y aunque ponga ahí para el transporte público, si hacemos clic aparecerán todas las tarjetas de crédito o de débito que hayas incluido aquí dentro o también lo que digo, si tienes una de la universidad, del gimnasio y de lo que fuera. Así que puedes elegir una tarjeta para que no te detente ni Face ID ni código y de esta manera, pues como digo, pasar más rápido. Por favor, responsabilidad. Yo os recomiendo que pongáis siempre código y Face ID, por si acaso. Y con esto finalizamos ya casi el vídeo con los últimos dos trucos. El primero es que, si te has fijado, la aplicación Ajustes, ahora que hemos entrado tantas veces, ha cambiado un pelín. De hecho, algunos menús han pasado un poquito más arriba, como por ejemplo la cámara, que era algo bastante necesario ir entrando para cambiar parámetros y estaba al final del todo. Pero si deslizas hacia abajo, verás que ya no aparecen las aplicaciones. De hecho, aparece una nueva carpetita que se llama Apps y ahí están todas las aplicaciones, tanto nativas como descargadas, que hayas puesto en tu iPhone. ¿Qué pasa? Pues que si yo ahora aquí busco, por ejemplo, Instagram, no me aparece ninguna opción de Instagram. Y eso es porque no estamos dentro de esta nueva carpeta que se llama Apps. Por lo tanto, el truco es que si quieres encontrar ciertos ajustes por aplicación, no va el buscador, sino que tienes que ir al buscador dentro de esta carpeta. Y aquí dentro sigue poniendo Instagram, va a aparecer la aplicación y ahora sí vamos a poder cambiar sus parámetros. Y ya finalizamos el vídeo con el último truco, que es sobre la opción ocultar álbumes de fotos. En la aplicación fotos. Cuando os hice el vídeo del rediseño de la aplicación de fotos, hubo muchísimos comentarios preguntándome sobre el álbum de ocultos, que dónde estaba. Y es que yo no sabía que esto iba a ser tan polémico, pero bueno, yo os lo enseño porque yo no sé si es troleo o no, pero bueno, abajo de la aplicación de fotos, al final del todo, aparecen los demás ítems que vimos en ese vídeo. Y ahí aparecen los eliminados y los ocultos. Pero como ves, están bloqueados con un candadito, porque obviamente tienes que desbloquear esos álbumes para poder acceder a ese contenido. Pues es que con iOS 18 se puede ocultar el álbum ocultos. O sea, tú no solamente ocultas las fotos, sino que es que también puedes ocultar el álbum ocultos. Por lo tanto, a lo mejor todos aquellos que me dejaseis un comentario diciendo, pero yo digo dónde está el álbum oculto, que no lo veo, es probable que tengáis esta opción activada y por eso no teníais el álbum ocultos. Te lo enseño. Vamos a ir a los ajustes y justamente en el apartado este del truco anterior de aplicaciones, aquí vamos a poner fotos. Vamos a entrar en la aplicación fotos y si deslizas un poquito, vas a ver esta opción de mostrar álbum oculto. Y este álbum oculto, si yo esta opción la tengo quitada, aquí dentro de más ítems, como ves, se acaba de ir. Así que es probable que si no tenías el álbum ocultos en tu aplicación de fotos, sea por esta opción. Así que ves a comprobarlo, hacemos clic aquí y ahora sí aparecerá el álbum ocultos dentro de más ítems en tu aplicación de fotos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo, que hayas aprendido un par de cositas al menos. Y oye, si te apetece, puedes decirme en comentarios cuál es el truco que más te ha gustado, cuál te ha servido más o cuál es el que más te ha llamado la atención. Y yo te voy a estar ahí leyendo y voy a estar cotilleando todos vuestros comentarios como siempre y dando muchos me gustas. Millones de gracias, nos vemos en los próximos vídeos. Si no puedes esperar, te dejo este por aquí por si no lo has visto aún y quieres seguir viendo más vídeos de mi canal y obviamente puedes suscribirte para no perderte más vídeos, obviamente. Millones de gracias y nos vemos en un par de días. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.